Bien, en vídeos anteriores hemos explicado el funcionamiento de dos bloques combinacionales, como son el decodificador y el múltiplesor. Ahora vamos a iniciar una serie de vídeos en los que vamos a explicar la función contraria, o sea, los codificadores y los demultiplesores. Empezamos por los codificadores. Los codificadores son un bloque combinacional que tiene dos elevado a n entradas, y a la salida aparecerán n patillas codificando la entrada. Tenemos generalmente un problema con los codificadores, que es que puede ser que haya dos patillas de entrada activas y tendremos que elegir entre una u otra. Generalmente se utilizan codificadores con prioridad. Esto quiere decir que la entrada de más peso es la que realmente se va a codificar. Y vamos a obtener su código en la salida. Esto lo vamos a ver mucho mejor utilizando el programa Logisim. El programa Logisim, si cargáis la librería de ampliación combinacional, ya sabéis cómo, con proyecto a cargar librería, librería Logisim, y buscando ese fichero, disponemos de un codificador integrado en la tecnología TTL, que es el 74148. Vamos a ver cómo funciona este codificador. Este codificador, como veis, tiene ocho patillas de entrada, activas a nivel cero, una patilla de habilitación, un enable input, un enable output, eo, gs, que ahora veremos para qué sirve, y las salidas con el código, etiquetadas desde a cero hasta a dos. Aquí tenéis, aquí abajo tenéis la tabla de la verdad de funcionamiento de este integrado, y vamos a ir fila por fila explicando un poco cómo funciona este integrado. Bien, en la pizarra, en el esquema, tenéis que la EI, es decir, el enable o la habilitación de entrada, está en uno. Estamos en la primera fila. La primera fila nos indica que, independientemente de cómo estén las entradas, etiquetadas desde i7 hasta i0, si tenemos deshabilitado el integrado, fijaros que se habilita por ceros, y ya estamos colocando un uno, pues, independientemente de lo que hagamos aquí, vamos a tener siempre a la salida todo uno. Como veis aquí, todas las partillas de salida están en uno. Fijaros que las partillas de salida son activas por ceros, desde la dos hasta la cero. Es decir, todas a uno significa que no está codificando nada. Bien, pasamos a la siguiente línea. A la siguiente línea ya habilitamos el integrado, y si colocamos todas en uno, quiere decir que no hay ninguna patilla activa, esto hay que indicarlo de alguna manera. Es decir, estamos haciendo funcionar el integrado, pero resulta que no estamos introduciendo ninguna patilla de entrada. No estamos habilitando ninguna entrada. Eso lo señaliza el circuito colocando E0 a cero. Fijaros que es la única condición en la que E0 es igual a cero. Es decir, que E0 nos está indicando que el circuito está trabajando, está habilitado, pero no hay ninguna entrada activa. Ya, si dejamos el EI habilitado en cero, y colocamos cualquiera de las entradas en cero, el circuito funciona de la siguiente forma. Señaliza con un cero por GS que efectivamente hay alguna entrada activa. En este caso es la etiquetada como I3. Y en la salida obtendremos el código de esa entrada. Fijaros que el código es inverso al esperado. ¿Por qué? Porque son salidas por ceros. Es decir, tenemos el 1, 0, 0, que correspondería, si lo negamos, al 0, 1, 1, que es el 3. Bien, ¿qué ocurre cuando hay dos patillas de entrada habilitadas? Por ejemplo, vamos a dejar la 3 habilitada y colocamos, por ejemplo, la 5. Si colocamos la 5, fijaros que ha cambiado el resultado, porque la patilla 5, el I5, tiene más prioridad, tiene más peso que el I3. Y por lo tanto estamos codificando la salida I5, que sería el 0, 1, 0, que si os imagináis las inversas, pues sería el resultado esperado, el 1, 0, 1. Pero acordaros que las salidas son activas por ceros, por eso el resultado es 0, 1, 0. Y así con todas. Si habilitamos la de más peso, por ejemplo la A7, pues el resultado es todo ceros, porque invirtiendo tendríamos el resultado 7, 1, 1, 1. Bien, pues con eso queda explicado este codificador. También tenemos la posibilidad en aritmética. Vamos a realizar también, para que podáis ver cómo se amplía esta función, os he preparado un circuito que lo que hace es codificar un, en lugar de 8 entradas, 16 entradas. Para eso lo que vamos a utilizar son dos bloques, 74, 148, como veis aquí, y vamos a ver un poco cómo funciona. Primero vamos a explicar el funcionamiento de la habilitación de entrada. La habilitación de entrada, bueno, deciros que este bloque, el que hay a la izquierda, lo que va a hacer es codificar las entradas de más peso. Es decir, estas de que tenéis aquí arriba. Y este bloque de la derecha va a codificar las entradas que tenemos aquí abajo, o sea, las de menos peso. De alguna manera, este integrado lo que tiene que hacer es forzar a este. ¿Por qué? Porque en el momento que haya una patilla de entrada activa en las de más peso, tiene que deshabilitar el de menos peso. Perdón. Como veis, eso se consigue a través de la patilla E0. ¿Por qué? Porque si hay alguna patilla activa en este integrado, E0 se colocará a 1 y este 1 forzará a esta puerta OR a la patilla E1 y deshabilitará este integrado. En esta circunstancia, en este ejemplo que tenéis aquí, sucede eso. Fijaros que aquí está habilitado el código o la patilla 14, que corresponde a la E6 de este integrado. La E0 sería el 8, si contáis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos codificando la entrada 14. Por lo tanto, como hay alguna patilla activa, en este caso hay 3, codificaríamos la de más prioridad, que es la 14. Y como veis, sale en la E0, sale un 1, porque hay alguna patilla activa. Este 1 fuerza a la puerta OR y este, aunque tiene patillas activas, fijaros que la salida es todo 1. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. Solamente trabajará este integrado cuando todas las patillas del integrado izquierdo estén a 1. ¿Por qué? Porque al estar en 1 no habrá ninguna activa, aparecerá aquí un 0. Y si tenemos habilitado la habilitación global, tenemos otro 0. Habilitaremos el integrado y ahora sí que codificará la salida, la patilla entrada de más prioridad. En este caso, la I5, que correspondería a la salida negada 0, 1, 0. Ese 0, 1, 0, se combina con puertas AND de dos entradas con las salidas en 1 de este integrado, porque no tiene ninguna activa, y a la salida tendremos el 0, 1, 0, las de menos peso, correspondientes a la codificación de este integrado. Y el 1 se coge del GS de las de menos peso, ¿para qué? Para indicar que cuando estamos en entradas bajas, desde la 0 hasta la 7, este integrado no tendrá ninguna activa, y por lo tanto sacará un 1 por aquí, que es precisamente lo que necesitamos. Fijaros que si invertís este código, sale 0, 1, 0, 1, que es precisamente la patilla que queremos codificar, que es esta que estoy señalando en este momento, la 5. Sin embargo, si habilitamos cualquiera de estas, por ejemplo, habilitamos la salida 15, daros cuenta de que entonces GS será un 0, hemos colocado aquí, este lo hemos deshabilitado a través de E0, y por lo tanto funcionará la codificación de este integrado para las de 3 de menos peso del resultado, esas 3 forzarán a 0, y fijaros que aparece el código correcto. Este sería el código negado del 15. Acordaos que el 15 es 1, 1, 1, 1. Y así con cualquier otro valor. La habilitación global, si lo colocamos a 1, forzamos tanto a este integrado, fijaros, un 1 por aquí está deshabilitado, como este 1 que forzaría la puerta OR, que también deshabilita a este, por lo tanto esto deshabilita a los 2 y la salida será todo 1. Y creo que con esto tenéis más que suficiente para conocer un poco cómo funcionan los bloques codificadores con prioridad. Hasta la próxima.